¿Leslie está durmiendo con Kundabi en su casa? Hace unos momentos, los polinesios subieron un video que tiene algunos detalles interesantes que vamos a analizar en este video. Leslie y Kundabi han sido un tema recurrente y difícil de manejar, ya que realmente es complicado enterarse de lo que está pasando entre ellos. Sabemos que los únicos que conocen la verdad son ellos dos, pero para nosotros, que solo podemos ver las cosas desde fuera, ha sido difícil de descifrar. Nos quedamos en que Leslie dejó a Kundabi por una supuesta infidelidad, y luego los vimos tomando juntos un curso de primeros auxilios para bebés, claramente para estar preparados ante cualquier situación con alquimia, su hija, y poder actuar de manera correcta. Esto indica que Leslie seguirá permitiendo que Kundabi vea a alquimia. Sin embargo, los polinesios han sacado un video donde muestran toda la casa de Leslie Polinesia. Sabemos que Leslie se mudó de la casa donde viven sus hermanos y sus padres para tener un lugar más privado con Kundabi y alquimia. Pero después de la noticia de la infidelidad, pensamos que Kundabi ya no viviría con Leslie en el departamento que ella rentó para estar juntos. Pero en este último video, Leslie muestra su casa y su habitación. Lo curioso es que en su cuarto hay varias cosas que parecen revelar que Kundabi aún duerme con Leslie. Si revisamos el video y vamos al momento en que Leslie muestra su cuarto, podemos ver que su cama es matrimonial, donde claramente ella y Kundabi podrían dormir. Si viviera sola, probablemente tendría una cama más pequeña, pero aquí fácilmente caben tres personas, quizás Kundabi, Leslie y alquimia. Además, en su cuarto podemos ver dos closets, donde estaría la ropa de Leslie y la de Kundabi, y dos cestos de ropa, uno para Leslie y otro claramente para Kundabi. Es muy probable que Leslie aún siga durmiendo con Kundabi por estas cosas que vemos en su cuarto. Pero dime, ¿tú qué crees? ¿Crees que Kundabi sigue durmiendo con Leslie y que aún son pareja? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocer tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.